Seguimos analizando toda la actualidad de la Fórmula 1, hoy sí, hablaremos de todo. Bienvenidos a Xenestim y bienvenidas a las FNews, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Notas antes de empezar el vídeo de hoy. Primero de todo, te quiero mucho. Segundo, si disfrutas de este contenido, suscríbete y deja un like. Y aparte, un saludo muy especial tanto a Víctor Calderón, a Matías y a Elías. Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. Ted Kravitz no se ve demasiado bien para Max Stappen y Red Bull Racing, pero Orlando Norris también tuvo un momento con el periodista de Sky Sports. Al piloto de McLaren se le preguntó cómo era posible que hubiera perdido lugares en la larga edad en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Norris comenzó en el octavo lugar en Ciudad de México, pero se encontró nuevamente en el décimo lugar después de tan solo una vuelta. Kravitz le preguntó la razón sobre esto. Solo son dos posiciones, respondió Norris. Pero luego Kravitz aclaró, bueno, es que no es óptimo. Y esto ya Norris le sintió mal, porque dijo, deberías intentar conducir compañero. Ya sea que Norris esté un poco irritado o simplemente bromee por el boicot devastablemente, Norris respondió. Con gusto te lo dejaremos a ti. Y es lo que ha pasado con Lando Norris y Ted Kravitz para cerrar. Dano Ricardo fue votado como el piloto del día tras superar una penalización de 10 segundos para terminar en posición 7. Y admite que el resultado del Gran Premio de México para Dano Ricardo fue importante para el piloto y también para McLaren. Listo para dejar McLaren y la parrilla de la Fórmula 1 al final de esta temporada, Ricardo tiene la esperanza de un puesto como piloto reserva en 2023 en un equipo top 1 que podría verlo regresar a la parrilla para la próxima temporada. Pero dado que sus resultados no generaron mucho entusiasmo esta temporada, el experto como el doble campeón mundial, Mika Hakkinen, admiten de que da un poco de miedo de que no entienda por qué está luchando. El propio conductor ha dicho que se siente un poco impotente en medio de estos problemas. Esto lo dijo a Daily Mail después de su posición 16 en Austin. No sé cómo voy a continuar. No tengo ni idea de qué decir. Y honestamente es solo 2022 y cuando crees que no puedes empeorar, lo haces. Pero en México en realidad mejoró. Ricardo se alineó en el puesto 11 en la parrilla. Corrió hasta el séptimo lugar cuando cruzó la línea a 12 segundos por delante de Esteban Ocon para anular el daño de su penalización de 10 segundos por chocar con Yuki Sonoda. Si miramos su fin de semana, estuvo al ritmo del ando desde la primera vuelta. Dijo Seidel a Skarsdazlan. En la clasificación tuvo mala suerte de perderse la Q3 y se ha sentido bien por todos los lados. Ricardo utilizó los neumáticos blandos en la última etapa. Esto le permitió adelantar uno tras otro. Y era importante para él y para nosotros. Y mucho más que al pin. Ricardo comenzó su segundo stint con neumáticos blandos a 12,5 segundos por detrás de Esteban Ocon. Superó a su nodo, aunque los comisarios dictaminaron que era demasiado tarde y demasiado optimista. Así que como a Norris, Valtteri Bottas y finalmente Esteban Ocon, coincidieron que McLaren se arriesgó con su estrategia y Seidel quedó impresionado con la lucha de Ricardo con los neumáticos blandos. Hizo una gran carrera, voló con los blandos, agregó. Y a pesar de la penalización de 10 segundos, logró terminar séptimo. Por eso estamos muy satisfechos. Con ambos pilotos en los puntos, Lando Norris terminando en la posición 9, McLaren ahora está a tan solo 7 puntos de alpin en el campeonato de constructores con dos carreras restantes. Y es fantástico que hayamos podido reducir la brecha y que estamos solo a 7 puntos por detrás, dijo Seidel. Será importante que nos cuidemos en las últimas dos carreras y que entreguemos dos carreras limpias. La fiabilidad jugará un papel importante. Tenemos un buen coche y un buen equipo. Y dos buenos pilotos. Y ojalá podamos mantener la pelea abierta hasta la última vuelta en Abu Dhabi y ganarla al final. Y es lo que ha dicho Andrea Seidel sobre Daniel Ricciardo para cerrar. Pierre Gasly está a solo dos puntos de sanción de ser excluido de un gran premio. El frances ya acumula 10 de sus 12 puntos en la superlicencia y cualquier infracción podría dejarlo fuera de una carrera tanto en esta temporada como en la siguiente en la que ya será piloto del pin. Eso sí, espera que para 2023 haya cambios en este sistema. Gasly acumula 10 puntos de sanción en su superlicencia y solo le quedan dos para quedarse fuera de un gran premio. Por lo que está en una zona muy peligrosa. Cualquier acción de cualquier carácter incluso leve podría obligarle a ver desde el muro un gran premio este año como piloto de AlphaTauri en Abu Dhabi o ya en 2023 siendo piloto del pin. Los puntos de Gasly no empezarán a caducar hasta mediados del mes de mayo del año que viene. Por lo que deberá tener mucho cuidado en el inicio de 2023 siempre y cuando no sea sancionado antes lo cual podría de nuevo dejar la cuenta cero. En el gran premio de España empezó su lista de sanciones tras un toque con Lange Stroll y en Austria siguió otro incidente más por exceder más de tres veces los límites de pista. Gasly cerró la primera mitad del año con 5 puntos y en las últimas tres carreras ha sumado otros 5. Dos de ellos fueron por la polémica acción de ir demasiado rápido en periodo de coche de seguridad y en Austin todo lo contrario por ir demasiado lento. El pasado fin de semana un nuevo incidente con Lange Stroll le ha hecho sumar un punto más y ya está a tan solo dos y el riesgo de tener que ver una carrera desde el muro es muy alto a día de hoy. Estoy cerca de perderme una carrera pero no siento que haya sido tan peligroso durante este último año. Sería una lástima quedarme fuera de un gran premio por haber ido demasiado lento detrás de un coche de seguridad o un par de infracciones por límites de pista. Ha comentado Pierre Gasly en palabras que publica The Race. Eso sí, Gasly cree que algunas acciones no son tan peligrosas como para poner puntos en su superlicencia y especialmente cuando superas los límites de pista o vas demasiado lento detrás de un coche de seguridad. El francés sostiene que en la FIA ya piensan en llevar a cabo algunos cambios en este sistema que los pilotos verían con buenos ojos. En este momento estás perdiendo puntos por infracciones de procedimiento de coche de seguridad y por límites de pista y si llegas a 12 te vas a perder una carrera. Todos estamos de acuerdo en que es algo desagradable. También los comisarios. Y probablemente habrá cambios en el sistema para la próxima temporada. Ha reconocido Pierre Gasly para cerrar. Con cuatro apariciones en las primeras sesiones de entrenamientos libres esta temporada con los equipos Aston Martin, Mercedes y Williams Nick Debris ya tiene un futuro fijo en la parrilla de la Fórmula 1 como piloto de Alfa Tauri para la temporada 2023. Un asiento que fue conseguido y en gran parte por su actuación con Williams en el Gran Premio de Italia sustituyendo a Alex Albon. Hasta ahora no sabíamos los planes que Alfa Tauri tenía con Nick Debris para prepararle de cara a su debut en 2023. Ahora Frantos, jefe del equipo italiano confirma que el joven piloto holandés podrá pilotar para ellos esta misma temporada formando parte de los tres de post-temporada que se van a realizar para los rookies después del Gran Premio de Abu Dhabi última cita de la temporada. Quiero integrarlo al equipo lo antes posible. Hará las pruebas de los pilotos rookie para nosotros en Abu Dhabi donde podrá conocer al equipo y al auto. Tenemos un buen programa para estos meses de invierno para que podamos prepararlo lo mejor posible para 2023. Comenta Frantos, jefe del equipo Alfa Tauri en recientes declaraciones durante el Gran Premio de México que se ha celebrado este fin de semana. Expulsado del Gran Premio de México por Dan Ricardo, Yuki Tsunoda dijo que un piloto con tanta experiencia no debería haber intentado lo imposible. Con los neumáticos blandos instalados para su último steam Tanner Ricardo volaba en el McLaren en el autódromo de los hermanos Rodríguez aunque no ayudó a su causa cuando se encontró con el Alfa Tauri de Yuki Tsunoda buscando una forma de adelantar al corredor japonés. Ricardo mantuvo la nariz adentro en el interior por la curva 6 una puerta que se cerró debidamente cuando Tsunoda giró sobre el australiano. Su Alfa Tauri saltó en el aire y como resultado del contacto Tsunoda regresó a la pista y se dirigió a boxes aunque con un daño significativo en el pondón derecho y Alfa Tauri decidió que era el final de su carrera. Ricardo recibió una penalización de 10 segundos por causar dicha colisión y aunque terminó en posición 7 el mejor del resto detrás de los Red Bull, Mercedes y Ferrari incluso ganó el premio del conductor del día votado por los fans. Ricardo dijo que después de haber visto las imágenes ya no se sintió tan mal por lo que pasó argumentando que él era 100% culpable. Es seguro decir que Tsunoda no lo ve de esa manera. El piloto de Alfa Tauri criticó el intento de adelantamiento imposible de Ricardo uno que siente que un piloto de su amplia experiencia no debería intentarlo. Es una lástima el resultado de hoy dijo Tsunoda. Mi gestión de neumáticos había sido realmente buena en la carrera hasta el momento y me sentía confiado en ese momento. Así que estoy muy decepcionado de que haya terminado por un error tan tonto. Daniel tenía una estrategia diferente y yo la habría adelantado fácilmente más tarde. Por lo que para un piloto tan experimentado tratar de adelantar en un área en la que simplemente no es posible es muy molesto. Estuvimos cerca de poder terminar en los puntos que son tan valiosos para nosotros en este momento. Ya hay algunos aspectos positivos para sacar de este fin de semana pero por ahora solo necesito irme y reiniciar. Luego ya volveré más fuerte para Brasil. Lamentablemente no hubo puntos este fin de semana para Alfa Tauri ya que Pierre Gasly se perdió la décima posición frente a Valtteri Bottas de Alfa Romeo. Una verdadera lástima pero sabíamos que sería difícil comenzar desde la posición 14 dijo Gasly. Di todo lo que pude hoy y estuvimos cerca de terminar entre los 10 primeros. Si hubiéramos tenido una vuelta más creo que podríamos haber estado ahí. Y es lo que han dicho tanto Yuki Sonoda como Pierre Gasly para cerrar. A pesar de registrar su novena carrera consecutiva sin terminar entre los 10 primeros Mick Schumacher confía en que su decepcionante Gran Premio de México no afectará su futuro. Después de todo dice que el otro coche de Haas tampoco tenía ritmo. Haas está esperando hasta el último minuto para decidir su alineación de pilotos para 2023. El equipo quiere darle a Schumacher el mayor tiempo posible para demostrarles que puede sumar puntos. Eso sin embargo no está sucediendo en este momento. El alemán terminó en el puesto 16º en el Gran Premio de México su novena carrera consecutiva sin un resultado dentro de los 10 primeros. Pero después de haber llamado a la puerta una semana antes en Austin insiste de que no está preocupado. La situación en Austin era que en realidad teníamos la velocidad para sumar puntos dijo Azkajdarslan. Había un sexto lugar en juego por lo que nos habríamos sentido muy felices de conseguirlo. No había ritmo en México y se podía ver con ambos autos. Es por eso que no creo que juegue un factor importante en las negociaciones de comunicación y de contratos. Ni Mick Schumacher ni su compañero de equipo Kevin Magnussen mostraron ritmo en el Gran Premio de México. Los compañeros de equipo de Haas solo terminaron por delante del asediado Nicolás Latifi que ya se habían alineado 15º y 19º. Magnussen cayó 5 lugares en la parrilla después de adquirir los nuevos componentes en el motor. Sin que ninguno pudiera recuperar el ritmo traté de usar la línea exterior pero no pude moverme y luego no pude calentar los neumáticos explicó Schumacher quería mantener los frenos lo más fríos posibles aquí y en consecuencia no quería tanta temperatura en los neumáticos y es una pena porque se veía bien el sábado y al final el ritmo de carrera no estaba ahí. El piloto de 23 años cree que en parte de los problemas de los neumáticos de Haas se debieron a una caída en la temperatura de la pista estuvo 10º por debajo de lo que habíamos experimentado el sábado y en comparación con la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación cuando la pista se enfrió nuestra actuación ya no estaba ahí eso es bastante desafortunado pero nos llevamos lo positivo con nosotros y ese fue un gran limbo durante la vuelta al sábado solo tenemos que convertir eso en algo positivo ahora y con suerte para estar en una buena posición para las próximas carreras el jefe del equipo Kantasena quiere anunciar el compañero de Magnussen en Abu Dhabi Kantasena está dispuesto a poner al piloto quien quiera sea en el auto para la próxima temporada eso significa que Schumacher solo le queda el gran premio de Brasil para mostrarle a Haas lo que puede hacer sin embargo el expiloto convertido en experto de Excited Sports Timo Golok instó a Steinar a no solo mirar las últimas dos carreras sino también a lo que el piloto ha hecho durante toda la temporada tienes que ver tienes que ver toda la temporada dijo Golok hay que mirar el desarrollo y él está subiendo en este momento tiene una mejor velocidad que su compañero de equipo ha sumado puntos ha cometido algunos errores últimamente y no puede simplemente evaluar las dos últimas carreras Larsenberger también cree que su sobrino merece una tercera temporada en el equipo Haas hay que ser realista dijo Mick ha sido mejor piloto desde Silverstone él puede sacar más provecho del coche los pilotos deben estar sembrados porque el próximo año puedes usar esta experiencia y cosechar resultados y es lo que han dicho sobre Mick Schumacher para cerrar ¡ALTO ALTO! no te vayas porque aún te queda una multitud de vídeos por ver dentro del canal te dejo alguno por aquí porque si te ha gustado este es muy probable de que te guste este otro un sinfín de información un sinfín de rumocitos sumamente calentitos en fin os quiero ¡CIAO!